es que me tocó conectarme con el celular porque no me está dejando en el compu ahora ya me dejo en el compu estamos y listo entonces ahora sí quienes eran cuando aborre es de acá sí claro y esto listo muchachos entonces las aves son derivados evolutivos de este animalito llamado el arqueo pteris listo en el arqueo pteris hasta ahí vamos bien y señor y también ya miro a ver dónde está dice la gran saca de internet las extinción la otra parte será en bien de al celular así que se la voy a volver a enviar si esas son las extinciones en masa listo entonces estamos viendo algo de los dinosaurios cierto como esto se empezaron a tener su proceso y yo les estaba explicando es que fue lo que pasó que es lo que nos están explicando ahí no miren los cometas pueden estar en un en la nube de ort se llama eso que se las mostré ahorita cuando se llega a este punto cierto vamos a ver que estas nubes estas nubes perdón esta esta nube de ort está hecha de de que de cometas cierto y entonces esos cometas en algún momento pueden llegar a ser atraídos por el sol porque hacen parte del sistema solar entonces miren si nosotros seguimos la trayectoria de estos cometas trazamos una línea desde el centro del sol hasta el planeta hasta el hasta el cometa igual que todos los cometas miren esto entonces ellos van a seguir así hay un gran problema cuál es el gran problema de esto no puede pasar encima de los planetas vamos este tiene esta dirección pero puede digamos puede seguir orbitan se va a ser más para la tierra en chocar se pueden chocar pero damos este no vale a este este cual no veo momento provee ay pero blanco este voy a pasar por martes destruirlo lo que me hacen parte de otro dispositivo porfa ok listo claro ese podría pasar por martes mire que venus también se ve acá esto involucrado lo que pasa es que los planetas también tienen algo y es que se van moviendo los planetas se van moviendo sí es decir hacen un proceso llamado como cuando se mueven traslación 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 sí claro pero también pudo haber pasado que ellos los el asteroide o el cometa vaya hacia el sol directo vaya vaya y justo la tierra vaya girando y pum se choque se le atravesó sí se le atravesó en la ruta donde iba donde iba dirigiéndose eso fue lo que realmente pasó listo entonces prácticamente se le atravesó en esa ruta y digamos que generó ese choque que contribuyó digamos el choque como tal no destruyó a los dinosaurios de una como ustedes vieron en el video fue un proceso de largos años que empezó a tapar la luz del sol llevó a la extinción muchas plantas generó mucha polución mucho polvo y por último llevó a la extinción de la gran mayoría de los dinosaurios listo la extinción de la gran mayoría de los dinosaurios ahí estamos listo acá teníamos de pronto otras preguntillas y gabriel miremos oye no no me ha llegado esas cosas espérate mira entonces acá voy a dejar de compartir un momento y voy a abrirlo acá en el computador mientras que te haces esto te puedo preguntar una cosa de dime ok es que mira es que las cometas esas que damos las calles en la imagen como se crean de donde vienen a ver hay múltiples formas de que se creen los cuerpos celestes no entonces estos se crean porque se empieza a acumular muchos átomos no gabriel no realmente no me ha llegado no no ha llegado espérate a ver miro en español te rompí siete veces papi pero no ha llegado ven y te muestro no ha llegado seguro que estás escribiendo en el correo seguro que sí señor ya lo puse diez veces lo revisé diez veces comparte pantalla comparte pantalla es que lo tengo acá en mi espérame entonces espérame abro gmail acá no sé me puedes dar acceso desde otro dispositivo sí claro y que manera y pero de ellos como con el impulso no se puede explicar algo de qué es lo que genera el movimiento en los cuerpos celestes la atracción o la gravedad la gravedad la atracción del sol exactamente la atracción del sol es lo que mueve todo todo amigos todo en el sistema solar si la luna se mueve es porque está atraída por la tierra pero si la tierra se mueve es porque está atraída por el sol la luna también depende del sol para su movimiento si los meteoritos llegan y caen a la tierra también se mueven por gravedad inicialmente tienen su movimiento gracias al sol lo mismo pasa con los cometas y con toda la materia que está ahí asimismo el sol está siendo atraído gravitacionalmente listo profe ya otra pregunta si el sol digamos esos cometas que digamos que algo así y del sol no sé si llegara a pasar de pronto nadie sabe qué pasaría nos caeríamos o qué otra vez otra vez otra vez bueno recuerden que si digamos el cometa el sol o algo que llega a pasar al sol que se dañe el sol no sé no sé no sé no sé no sé no sé